Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigos de la Prensa MX. Nos encontramos aquí en el estudio con un invitado especial. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Néstor González Mesa, gerente general de la Comapaquín Reynosa. Bienvenido. Gracias, muy amables. El día de hoy el ingeniero Néstor está para comentarnos las carencias en las que se encuentra Reynosa. ¿Cuáles son? Coméntenos. Bueno, nuestra ciudad, pues todos sabemos, ha crecido exageradamente, transformada, ¿verdad? Hay más industria, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que hace 10, 15 años no pensaba uno que existieran, ¿verdad? Ahora hay muchas fallas, por ejemplo, en el drenaje, porque por lo que se usaba hace 30, 40 años era tubería de concreto, era lo más usual en todas las ciudades de la República. Y aquí igual, ¿verdad? Pero con el tiempo, pues nos hemos sido dado cuenta de que esa tubería se erosiona mucho, pues por el tipo de... que transporta, ¿verdad? Que contiene muchos ácidos, etcétera. Entonces se va erosionando, y pues yo le comento hace 11 años, por decir una fecha, pues fue el primer caído que fue enfrente de una fábrica de hielo, ahí por la calle Morelos, en el centro. Y era una novedad, íbamos como si fuera una cosa turística, ¿verdad? Ver una calle que se había colapsado, y pues era la cosa. Y es eso de... digo, salió carísimo porque hay que hacer la excavación, se quitó esa tubería, ya no había que usar esa tubería, pues estábamos viendo que no funcionaba a la larga, entonces pues una tubería especial, pues ya fue de plástico también especial para que resista, etcétera, etcétera. Total, fue una cosa fuera de norma, fuera de lo normal, ¿verdad? Más bien, después hubo una ahí en la orilla del canal Anzaldúas, casi llegando a la calle París, y también por la sorpresa, y el gasto fuera de norma también, ¿verdad? Porque no se esperaba. Y ahora pues es una cosa más común porque empiezan a fallar muchas de ese tipo de tuberías en toda nuestra ciudad. Y vemos, pues con desencanto, ¿verdad? Porque pues la ciudad es una prolongación de nuestro hogar, ¿verdad? Aquí convivimos, la transitamos de un lado a otro, y pues todos hemos experimentado eso, de que caemos a algún bache, etcétera, y pues nos expresamos muy mal de las autoridades. Pero bueno, con cierta razón, ¿verdad? Y ahorita, de una allá aislada que había, ahora hay cerca de 90 en nuestra ciudad, y unas pequeñas y otras que llegan casi a una cuadra o dos cuadras, claro, unas costarán 60, 70 mil pesos, perdón, su reparación, y otras cuestan un millón, millón y medio. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que se enfrenta ahorita Comapa. Como empresa, pues de dónde saca lo necesario para hacer esas reparaciones. Andamos tocando puertas porque afortunadamente hay instituciones que ayudan con fondos, digo, a fondo perdido económicamente, o con intereses muy bajos, y andamos viendo eso, ¿verdad?, para resolver la situación. ¿Hay un plazo aproximado de para cuándo se resuelva eso de las reparaciones? Bueno, afortunadamente la presidenta municipal, el ayuntamiento, tiene un plan de inversión muy fuerte, de aquí a fin de año, cosa que nos informa nuestra presidenta, que está fuera de serie, por decirlo de alguna manera, entonces va a haber mucha inversión, parte de esa inversión se va a desviar por medio de Comapa, ya ahorita tenemos ese auxilio, ahorita se está haciendo una obra muy importante para nuestra ciudad, que es el Cárcamo 10, que se está ubicado por el Donaldo Colosio, por el Boulevard Donaldo Colosio, y este Cárcamo tiene la particularidad de que debe tener cinco bombas, y nada más estaba funcionando una, porque las otras cuatro estaban fuera de, ya de, dadas de baja, ahorita con ese contrato, que son con fondos municipales, pues se van a comprar las cuatro bombas que faltan, y estamos hablando nada más de la compra, de cerca de 25 millones de pesos, o sea, la obra es muy cara, ahí también había otro problema, había unos posesionarios, ya afortunadamente se les hizo entrar en razón, ya se está desarrollando la obra, va a dar una solución grandísima, porque pues ahí llega el agua residual, de cerca del 40% de nuestra población, y pues en tres, cuatro meses ya va a estar funcionando, de ahí se va a hacer un acueducto, que va a llevar toda esa agua residual, a la planta de tratamiento 1, la cual también se está rehabilitando, y todo eso va a favorecer a nuestra ciudad, dentro de eso, pues como mencioné, hay una cantidad extraordinaria de caídos, que todos los hemos, pues nos hemos dado cuenta de ello, porque pues el pavimento se rompe, etcétera, hay unos caídos, pues que miden unos cuantos metros, pues ahí la inversión, como mencioné, pues va a ser 60, 80 mil, 100 mil pesos, pero hay unos, que transportan, en primer lugar, la tubería es mucho más grande, pues va a ser de millón, millón y feria, lo bueno dentro de lo malo, de estas obras necesarias, es que ya están cuantificados, ya están ubicados, y aquí aprovecho yo a decirle, a nuestra población, pues que todas las anomalías, que detecten, por favor las reporten, 073, ustedes pueden hacer la llamada, y ya con la cerla, pues ya detectamos, donde es que eso. Sabemos que, en estos próximos días, se presenta la temporada de huracanes, la temporada de lluvias, esto, ¿qué problema representa, para la sociedad, para la comunidad de Reynosa? Pues es mucho, porque todos hemos visto, que cuando hay lluvias fuertes, se inundan partes de nuestra ciudad, con los inconvenientes, que no podemos transitar, de un lado hacia otro, porque está inundada esa zona, no queremos pasar, porque nuestro carro, se puede quedar tirado, ahí a la mitad, etcétera, etcétera. Entonces, en conjunto, con la Comisión Nacional del Agua, nos encarga, limpiar todos los drenes, que pasan por nuestra ciudad, y ahorita es lo que, actualmente se está haciendo, precisamente, para que el agua fluya, con facilidad, a otras áreas, y al final, hacia el río Bravo, ¿verdad?, que es un cauce natural, y evitar esas inundaciones. Ahora, aquí le comento, que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, a una empresa, le dio fondos suficientes, para que hiciera, los estudios, de las áreas, que se inundan, dentro de las ciudades, uno de ellos, fue para la ciudad de Guadalajara, otro para la ciudad de Monterrey, y afortunadamente, nos tocó a nosotros, que hicieran ese estudio. Pues, es un plan, de hacer unas presas de captación, no grandes, pero que van a ayudar, ahí en frente del Echiví, también aumentar, el área de la alcantarilla, que pasa a través de la carretera, porque ahí esa zona, también siempre se inunda, pero afortunadamente, es corto, lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y se va a hacer, y otras medidas, que representan, una buena erogación, pero afortunadamente, pues ya contamos, con ese estudio, y también contamos, porque nos hicieron saber eso, una serie de dependencias, del gobierno, que pueden dar, ayuda económica, a fondo perdido, entonces, pues vamos a tocar, esas puertas, a ver si logramos, y evitar, esas inundaciones, ya periódicas, a nuestra ciudad, de todos estos programas, que me comentan, que algunos ya están en pie, y otros, pues están, pendientes a futuro, que se van a realizar, cuáles son las colonias, más beneficiadas, pues estamos hablando, de nuestra ciudad, es la que se beneficia, y es, pues como vuelvo a repetir, es una continuación, de nuestro hogar, ¿verdad? Todos queremos, ir en calles, perfectamente pavimentadas, en que funcione, que lleguemos, a nuestro hogar, y abramos la llave, y salga, con la presión de vida, etcétera, etcétera, eso no lo tenemos, en todos lados, porque, le voy a mencionar, otra, otro detallito, ¿verdad? Hay, 60 o 70, bombas, que, bombean, esa agua potable, que afortunadamente, es suficiente, para toda nuestra ciudad, y la hacen, como fallan, esas bombas, pues no llegan, con la presión de vida, a muchos hogares, entonces, dentro de eso, ya están cuantificadas, muchas de esas bombas, que menciono, hay que comprar, las nuevas, no tienen reparación, y las otras, hay que mandarlas a reparar, entonces, ya, lo bueno es eso, que sabemos exactamente, donde, están las fallas, sabemos, cuánto cuesta, repararlas, y eso es lo que andamos viendo, el municipio, tiene planes, muy, exactos, donde nos va a ayudar, donde sea más necesario, entonces, pues es una, muy buena noticia, para nuestro público, para el, vuestro público, más bien, perdón, pero, pues les hago llegar, esa buena, novedad, verdad, esa buena noticia, que el ayuntamiento, vuelvo a repetir, por medio de nuestra presidenta, va a ser una inversión, fuera de serie, no conocida, aquí, para nuestra ciudad, muy fuerte, y también, el gobierno del estado, va a pavimentar, muchas calles, estamos en combinación, o en contacto directo, con ellos, para, pues no vayan a pavimentar, una calle, después, oye, voy a romper, porque, ahí está mala, la instalación del agua, del agua potable, etcétera, etcétera, verdad, ¿cuál es el estimado, de esta inversión, de lo que se habla? Pues digo, lo que se necesita, estamos hablando, de mil, doscientos, mil, trescientos millones, de pesos, la emergente, que va a ser el ayuntamiento, yo creo, y en parte, nos ayuda también, el banco de desarrollo, de América del Norte, etcétera, en Comapa, yo creo que andamos hablando, de unos setecientos, ochocientos millones de pesos, que es bastante considerable, pero que va a ayudar, a toda nuestra, querida ciudad, ¿verdad? ¿Esa sería la inversión inicial, o sería la emergencia? No, no, esa es, para sacar adelante, nuestra ciudad, estamos al pendiente, como digo, ya es una gran ventaja, saber, dónde, hacer la inversión, cómo, resolver el problema, quiero, hacerles la, aclaración, que el agua, que llega a sus casas, a la puerta, de sus casas, es un agua, enteramente potable, si notan, alguna anomalía, en las calles, algún, pavimento, roto, agua, potable, que se esté tirando, o agua residual, que brote, de algún pozo, de visita, etcétera, etcétera, que por favor, lo reporte, porque vamos a atenderlo, le damos un número, y le damos un seguimiento, vamos a tratar, de ir resolviendo, como podamos, todas las carencias, de nuestra querida ciudad. Muchísimas gracias, al ingeniero, Néstor González, Mesa, gerente general, de Comapa, aquí en Reynosa, por brindarnos, toda esta información, sobre las carencias, necesidades, que tiene nuestra ciudad, y sobre los proyectos, en los que se está trabajando, actualmente, y los que vienen a futuro, muchísimas gracias, gracias a usted, muy amable, para más información, puedes visitar, www.laprensa.mx, nos vemos en la próxima, hasta luego,